Son muchas las muestras de lo que se pudo, especialmente de lo que los argentinos pudimos. Pudimos tener un gobierno que no robó, que no ocultó, que no abusó del poder. Un gobierno que les rindió cuentas y que todo el tiempo generó herramientas para que su gestión fuese más transparente. Y que nunca, jamás, negó la realidad. Un gobierno que buscó consensos constantemente. Los argentinos pudimos vivir en un clima de libertad. Libertad de expresión y de prensa. Con un gobierno que respondió siempre todas las preguntas. Y que además terminó con la discrecionalidad en la relación con las provincias y los medios. Un gobierno que no usó el poder para premiar a los amigos y castigar a los opositores.